bueno en este caso voy a hablar de la sanación si es que muere tu papá o tu mamá que es un hecho de la vida eso que probablemente en algún momento en la vida estamos frente a esa situación tan trágica tan terrible pero también tan natural en la vida porque no podemos pensar que la vida se va a extender de la misma manera por siempre y siempre vamos a tener a la gente amada ese ciclo un día se termina y termina el ciclo o el tiempo de tu mamá o de tu papá en este plano entonces tú tienes que empezar a sanar a velar por ti por tu familia porque tu posición ahora ha cambiado dentro de una familia ahora tú asumes más responsabilidad y tú asumes además el camino de lograr más sabiduría porque un papá o una mamá viejo o vieja han acumulado sabiduría han acumulado aprendizaje entonces ahora te toca a ti si sé que en esta parte aparece alguien que dice mire discúlpeme mi papá se murió pero ha sido una persona egoísta que no ha acumulado ningún aprendizaje pero ahora te toca a ti acumular el aprendizaje que no tuvo tu papá ahora te toca a ti tu posición dentro de una familia cambia si tu papá no pudo hacer todo eso ahora te toca a ti ahora es tu turno ahora vos tenés que llevar adelante esa misión para sanarte tú y en todo caso para sanar a todos los varones que vengan tras de ti o tú como mujer tienes la tarea tienes uno de los sentidos de tu vida que es transformarte en una mujer sabia, poderosa que da buenos consejos, que da amor, que lleva adelante la familia y si tu mamá no lo fue, tú debes trabajar en ese sentido no profundizar las carencias, no repetir las carencias dentro de una familia sino intentar sanarla si la mamá o el papá no fue lo que usted esperaba no fue lo mejor eso debe ser un impulso para uno transformarse en la mejor versión de uno mismo entonces algunas cosas respecto de la sanación de acuerdo a mi creencia cuando muere tu padre o tu madre inmediatamente no reconectan con otra vida sino que hay un tiempo donde la persona que estaba en el mundo este en este plano en el que estamos existiendo la persona sigue vinculada a este plano sigue pudiendo oír, observar a los que quedamos acá según las tradiciones esa cantidad de días donde la persona todavía no eleva y queda en contacto con este plano escuchando, viendo, sintiendo pero no pudiendo interactuar en este plano porque no hay un cuerpo físico es de 49 días eso según el budismo tibetano que tiene muy trabajado a través del proceso que se explica en el libro tibetano de los muertos pero no viene mucho al caso la cuestión es que hay unos días o unas semanas o casi mes y medio en mi creencia que la persona esa sigue conectada sigue sintiendo algunos dicen puede entrar en la mente de los que han quedado o sea que murió tu padre y tú ahora llenas tu mente de enojo de rencor mi padre fue el peor del mundo nunca me dio nada nunca me amó nunca me dijo nada positivo, agradable tu padre va a entrar en tu mente y va a escuchar todo eso y se va a entristecer se va a angustiar porque todavía en ese plano somos seres sintientes entonces hay que intentar pasos y un camino de sanación no solo para sanarnos nosotros mismos sino para hacer todo lo posible para ese ser haya sido como haya sido en este plano bueno, malo, perfecto, imperfecto no te dio nada te dio todo te dio el cielo y las estrellas hizo todos los sacrificios por ti no hizo ningún sacrificio Rodrigo por mí sea como sea intentar ayudar a trascender a la persona a elevarse ayudar a la persona a elevarse es sanar uno mismo es sanar las heridas a veces generacionales las historias con las que resonamos porque un padre o una madre desempoderada es producto de una historia de desempoderamiento dentro de esa familia nada pasa porque si nada pasa de la nada se van transmitiendo esas maneras de ser esas programaciones y las personas las van asimilando de manera inconsciente y cuando son adultas y son madres o padres actúan con las mismas limitaciones que les han enseñado y de pronto hoy te toca a ti muere tu padre muere tu madre la figura por la que tú estás transitando este duelo entonces tú debes intentar resonar con lo mejor de ti mismo con la luz que hay dentro de ti que es la luz que te trae a este mundo y hacer las cosas bien por ese ancestro sanar con ese ancestro significa sanar las generaciones que vienen tus hijos tus nietos los que vienen detrás de ti porque tú no vas a transferir esa programación limitada sino que tú estás haciendo lo que tenés que hacer estás aprovechando este tiempo para sanar la relación con esa persona que ha muerto y sanar tú y ayudar a que la persona trascienda bueno algunas técnicas algunas explicaciones luego de entender esto porque si no se entiende esto es todo más difícil no es imposible es más difícil va a ser más largo el proceso pero sea como sea tarde o temprano usted va a hacer este proceso le guste o no le guste lo acepte o no lo acepte si no lo hace usted lo va a hacer su hijo lo va a hacer su nieto su nieta las generaciones que vienen alguien lo va a hacer alguien se va a hacer cargo de sanar alguien lo va a hacer lo puede hacer usted en este momento bueno primero que todo la aceptación ¿no? esa persona ya no está en este plano por lo tanto no va a poder actuar en este plano físicamente hablándome entonces eso va a generar conmoción dolor enojo ira confusión total entonces vos diste el primer paso que es aceptar y en el caso de ver este video es porque vos decís quiero sanar la relación bueno es muy importante entender que hay un tiempo que puede ser que tú estés el del principio ¿no? porque son los días en donde los 49 días que por lo menos yo digo que la persona conecta y siente y escucha la mente escucha tu corazón está en los lugares habituales donde se desenvolvía en la vida entonces es muy importante actuar sobre ese tiempo ¿cómo se puede hacer? bueno es muy importante hablarle a la persona que ya no está en este plano porque gran cantidad de de situaciones de heridas y de inconvenientes tienen que ver con cosas que nos hemos dicho con un ancestro con tu padre o con tu madre o cosas que te han dicho las cosas que te ha dicho tu padre si te ha herido quedan grabadas en lo profundo del inconsciente así como todos los discursos todas las palabras que nos han dicho a lo largo de la vida lo que pasa que no lo recordamos que no lo recordamos que no lo recordemos no significa que no existan están dentro de ti y todas esas palabras dentro de ti han afectado tu vida todas esas palabras de ti aunque tú no las recuerdes todas muchas han tenido una carga negativa y han afectado tu vida de adulto se nota en tu conducta en tu manera de ser en tu manera de ejercer el rol de padre o de madre tú te das cuenta que si te han dicho que tú no sirves para nada durante años eso eso está grabado dentro tuyo y quizá tú lo creíste y quizá tú lo sentiste varias veces en la vida entonces cuando actúas en el momento presente actúas sin seguridad actúas con miedo y ese miedo donde viene muchas veces de la transferencia que te ha generado tu padre o tu madre con las palabras que te ha dicho así como también te han dicho palabras luminosas y de luz entonces es muy importante entender que hay que tener un diálogo siempre reparador por eso hablo de hablar la palabra tiene energía tiene vibración la palabra que tú en este momento por unos días por unas semanas yo te sugiero hablar todos los días a diario por supuesto que también puedes buscar un terapeuta algún facilitador o facilitadora de este proceso de sanación del duelo no hay ninguna duda pero te recomiendo hablar para conectar siempre cuando nosotros hablamos si utilizamos una imagen una foto va a ser más fácil conectar mentalmente porque la imagen va a ayudar mucho somos muy visuales los seres humanos especialmente los hombres al menos para mí a mí me lo parece entonces vos podés poner una foto de tu padre o de tu madre en un lugar por donde vos de tu casa donde vos te sientas cómodo para sentarte para hablar sin ser interrumpido pero eventualmente podría ser un lugar donde vos te sientas cómodo cómodo hace tiempo yo hablé con una persona y la ayudé y esta persona iba a un bosque y se llevaba la foto del padre al bosque y hacía un pequeño ritual y le hablaba al padre qué cosa hay que hablar con el padre todos los días tú pones la foto tú hablas siempre es mejor hablar de manera sonora no hablar en la mente de manera sonora porque escuchar tu voz va a hacer que entre por el oído y se grave además vos utilizas la energía del sonido y eso te va a liberar te va a ayudar a liberarte te vas a sentir más descargado que si solo pensás o hablas en la mente yo te sugiero que hables te vas a desahogar más hay que hablar siempre de manera constructiva de lo que ha pasado siempre que vos hables por supuesto que un día si vos esto lo haces por 10 15 días o lo haces cada 2 o 3 días durante los primeros no sé 30 días las veces que lo hagas puede haber un momento de enojo puede haber un momento de ira de reproche bueno hacelo pero luego de ese momento de reproche intenta centrar la mente en el perdón ok quizá padre mío madre que me acompañaste en la vida quizás vos no sabías que me estaba haciendo un daño quizás vos no sabías que con lo que me decías yo me iba a programar iba a ser una persona insegura temerosa etcétera etcétera repetilo siempre ten una mirada comprensiva te perdono también yo quiero que tú me entiendas que yo cuando dije esto cuando hice esto otro lo hice por este motivo o sea intentar volver a reproducir la historia de tu vida con tu padre o con tu madre hablándolas con ellos pero con ellos con el que te toque no hoy te toca la muerte de tu madre la muerte de tu madre hoy la muerte de tu padre bueno el proceso entonces tuyo va con trabajar la relación con tu padre tu historia en la vida con tu padre porque tú reparas eso vas a reparar también tu historia con tus hijos con tus nietos vas a ayudar a sanar a los que están por venir en tu familia a los que ya están si tú estás más pleno más sano más luminosa si eres mujer entonces yo sugiero hablar yo sugiero muchísimo hablar por supuesto que se puede hacer un pequeño altar con la foto una vela una flor hay personas que mandan a hacer misas generalmente las personas cristianas católicas apostólicas romanas hacen eso simplemente creo que una vela una foto como yo tengo de mi padre ahí a 7 o 8 metros un rosario tener un pequeño lugar de culto pasar todos los días por ese lugar de culto ver la imagen de tu padre y expresar mentalmente un pensamiento luminoso un gracias entonces volvamos a lo que estaba explicando intentar hablar todos los días de la mejor forma posible si recordás lo malo perdonar si vos cometiste errores explicar por qué cometiste los errores y soltar y decir yo entiendo que tú me perdonaste vos pensá que la otra persona que ya no está en este plano ve escucha oye oye tu mente oye en tu corazón oye tu voz no puede actuar entonces todo lo que decís en realidad todo lo que vos estás diciendo tiene que ser palabras de sanación de reparación como si los dos estuvieran presentes en cuerpo físico y los dos estuvieran alineados en el amor y los dos se hablaran y se sanara la relación pero en este caso todo el peso recae en ti porque tu padre o tu madre no te puede hablar por supuesto te puede hablar y puedes llegar en la mente a captar algo de eso pero eres tú el que tiene que hablar de tal manera que representes a tu padre y te representes vos mismo y el diálogo tiene que ser amoroso por supuesto que hay mucha gente enojada cabreada que va por el lado de los reproches bueno empezá con los reproches pero después intentá virar lo que vos hablás con tu padre o con tu madre al lado de la sanación al lado luminoso podés pedirle a tu padre o a tu madre cualquiera de los dos señales a través de los sueños estate atento a través de los sueños durante el proceso supongamos que si vos tomás 49 días después de la muerte de tu padre o tu madre señales a través de los sueños mientras vos vas hablando con tu padre y con tu madre todos los días con el que sea pedí señales a través de los sueños que ellos te den la respuesta o el universo te dé las señales si no es a través de los sueños a través de alguna otra situación que se presenta en la vida de una manera que parezca fortuita por ejemplo se cae un libro y se abre en una página y tú ves un texto y lo lees ese texto es tu mensaje ahora hay que decodificarlo quizá cayó el libro se abre una página y tu papá te dice en esa página se dice tal persona que se llama así siguió su camino y fue muy feliz y te deseó lo mejor supongamos que vos lees eso como le pasó a una persona hace un tiempo entonces Rodrigo estoy sintiendo que mi papá me quiso decir que sea feliz que él sigue su camino que está todo bien y sí es eso es eso intentemos ver las señales siempre de manera positiva no nos quedemos con cuestiones que a veces se ven en las películas de terror o hablan muchos brujos que hacen el mismo trabajo que yo para meter miedo a la gente entonces ya van dos puntos generar un pequeño altar a tu padre a tu madre un lugar de veneración cada vez que pasas frente a la foto gracias mentalmente generar un espacio de diálogo con la voz en el momento que vos quieras de tu casa en el momento que vos quieras en tu casa perdón por la noche por la mañana por la tarde si te levantas en el medio de la noche si salís a caminar en un parque o en un bosque bueno llévate la foto mira la foto evocalo mira la foto antes de empezar a hablar cerra los ojos y evoca como se siente ver o como se sentía en el pasado ver a tu padre y a tu madre que sentías tú ponete en clima ponete en la situación y empezá a hablar querés hablar con los ojos cerrados hacelo con los ojos cerrados querés abrir los ojos abril los ojos no hay problema pero empezá a dialogar por supuesto que lo primero es aceptar todo esto ahora si en este momento como dije a alguien haciendo todo esto usted quiere buscar la ayuda terapéutica sanadora de las personas que nos dedicamos a esto de un terapeuta holístico de un terapeuta convencional yo creo que sería mejor alguien que acompañe tu proceso que te escuche que te aconseje que te dé herramientas como estas que explico yo es muy importante descargarse descargarse o sea tener un amigo o una amiga si no es un terapeuta un sanador una sanadora bueno un amigo una amiga que te escuche o tu esposa tu esposo que te escuche largar hablar del pasado hablar del presente hablar de tus miedos porque claro ahora en la cadena generacional eres tú el próximo eres tú el próximo que va a morir así como hace 13 años se murió mi papá el próximo de los varones de mi familia soy yo y eso es parte de la vida eso puede ocurrir en 5 minutos puede ocurrir en 40 años está en la en la gracia de Dios está en la gracia de Dios eso entonces sea como sea cuando ocurra hay que intentar llegar lo más vibrante posible lo más amoroso posible entonces hay que aprovechar todas las situaciones de dolor que se presentan en la vida para hacer un aprendizaje entonces por eso es fundamental hacer estas cosas no digamos dejar todo así como hace mucha gente mire mi papá fue el peor hombre del mundo Rodrigo bueno murió y lo dejo todo así y ya está no quizá podrías considerar el sanar hacer algún proceso de sanación con tu padre acaba de morir bueno yo acá te hablo de algunas cosas que puedes hacer murió hace 10 años hay otras cosas que se pueden hacer que también pueden ser muy parecidas a esta o estas mismas se pueden aplicar pero no dejes las cosas así es una sugerencia igual cada uno lo piensa y lo elabora a su manera para ayudar al diálogo que tú tienes que tener con tu padre que hay que entender que por supuesto es un diálogo que es un diálogo también contigo mismo es un diálogo con el universo es un diálogo con Dios en todo caso por supuesto no hay que entrar en la locura de no aceptar la muerte de una persona que murió está claro que eso no yo lo que te sugiero es escribir algunas algunas cosas para para focalizar bien la conversación porque a veces las anoté por eso miro para abajo las anoté y esto es un poco fruto de la experiencia en todo esto para focalizar el diálogo y para focalizar el trabajo en uno mismo preguntas que obtuve de mis padres que me dejó mi papá que me dejó mi mamá que me enseñó que me enseñó si vos decís mire mi papá no aprendí nada Rodrigo fue el peor del mundo o mi mamá fue perfecta bueno fantástico pero habría que intentar buscar el lado positivo no enfocarse en lo negativo mi mamá fue perfecta bueno quizá no fue tan perfecta porque cometió este error bueno hablemos de ese error no tiene nada de malo no le vamos a quitar brillo a tu madre o a tu padre porque tú hables de uno dos o tres errores porque los seres humanos cometemos muchos errores así que no hay no hay problema por eso qué cosa aprendí qué cosa lamento no haber vivido con mi papá o mi mamá lamento no haber ido de campamento con mi papá Rodrigo lamento no haber hecho tal aprendizaje con mi mamá bueno eso sería algo adecuado para tener en esta conversación donde tú vas a hablar y la persona que está en otro plano que ya trascendió va a escuchar entonces lamento no haber tenido una salida de campamento o de camping contigo no haber hecho esto lo otro siempre tuve ganas bueno quizá tú no lo pudiste entender estabas muy ocupado trabajando etcétera etcétera si vos lo decís de manera amorosa lo estás soltando y además eso llega a la persona que ya no está en este plano y la persona no es que tiene que sentirse culpable o arrepentida vos aclarás siempre que lo que vos decís es para iluminar es para traer paz para sanar entonces tenés que decir las cosas de manera amorosa yo lamento no haber hecho esto contigo bueno quizá en la otra vida lo podamos hacer pero yo ahora lo puedo hacer con mi hijo con mi hija de una manera plena entonces quizá no lo hice contigo pero hice el aprendizaje para esto si hacerlo con mi hijo y te lo agradezco papá o sea o mamá siempre positivo siempre amoroso ¿qué cosa tú me enseñaste que me ha jodido la vida? ¿qué cosa me dijiste que me ha enseñado la vida? que me ha jodido la vida bueno esta es una de las claves mucha de la programación negativa que tenemos la persona y el pensamiento limitante o a veces la falta de fuerza de voluntad o la repetición de errores viene de cosas que nos han legado que nos han heredado que nos han transmitido de manera inconsciente o consciente en nuestros padres entonces este es el momento de hablar mire yo me he parecido mucho a ti porque tú actuaste de tal manera que yo al final terminé asimilando tu manera de ser o tú me enseñaste a ser desconfiado a no amar a ser una persona egoísta lo que sea háblalo pero siempre de manera amorosa siempre de manera sanadora o sea esto me transmitiste tú a mí o yo por lo menos siento eso yo quiero no repetir esto con mi hijo con mi hija y por eso te lo estoy diciendo no te estoy culpando siempre hay que agradecer la presencia del padre o la madre en tu vida haya sido quien haya sido recuerde que los primeros tiempos cuando muere un padre o una madre va a haber gente que esté a su lado después pasan los meses y ya no va a haber casi nadie porque la vida continúa y ahí puede ser que aparezca todo este problema de la falta de sanación entonces aborde todo esto que explico yo póngase consciente de que es importante no dejar así la imagen que usted tiene en su interior porque el padre o la madre son arquetipos que tenemos dentro cuando hacemos todo esto para sanar la relación con tu padre o con tu madre que no están en este plano en realidad estamos sanando el arquetipo interior el padre interior toda la potencialidad del padre interior o de la madre interior que tenemos hombres y mujeres y eso te va a permitir ejercer el rol de padre o madre mejor por eso cuando sea que haya ocurrido hay que intentar ser consciente de sanar en vez de hacer todo este proceso se puede escribir una carta todos los días durante 21 días hablando de estos puntos al final de los 21 días la carta se puede quemar se puede enterrar así como tú entierras la semilla en la pachamamo en la madre tierra para que crezca un árbol vos te desahogás dijiste todo lo que tenía que decir eso va a apoyar a cualquier proceso psicológico que vos estés haciendo con un terapeuta hay que entender que si ocurrió recientemente la muerte de tu padre o tu madre te vas a reposicionar biológicamente quizás eres tú el siguiente pero también tu misión y la energía y la responsabilidad cambia en tu vida porque ahora tú si no si se fue la mujer sabia de la familia porque tenía 80 o 90 años ahora tú eres la mujer o el hombre que tiene que llegar a esa sabiduría y superarla claro que sí y si tú eres hombre y dices bueno pero yo no puedo aprender la sabiduría de las mujeres sí vos tenés que conectar con tu lado femenino o sea muere tu madre vos tenés que sanar la relación con tu madre lo mejor que puedas para tener una relación más saludable con tu esposa con tu hija con las mujeres que estén presentes en tu vida de acá hasta tu último digamos momento de vida porque como es la relación con tu madre o si vos la sanas el arquetipo de la madre va a estar dentro tuyo y en función de ese nivel de conciencia vos vas a actuar con otras mujeres de la misma forma entonces tenemos un femenino sagrado dentro de nosotros los hombres hay que intentar sanar esos aspectos femeninos la protección la intuición la comprensión la contención la percepción esa intuitiva que tienen las mujeres lo poderosas que son las mujeres nosotros tenemos esos esos arquetipos femeninos dentro nuestro los varones los hombres así como las mujeres tienen aspectos masculinos tienen un sagrado masculino y hay que intentar sanarlo si tu relación como mujer con tu padre fue de desprecio de maltrato ese sagrado masculino dentro tuyo quizá también necesita sanar entonces hace la carta hablale por supuesto que en todo en todo esto no lo quiero repetir mucho porque en mi canal está claro hay que hacer decretos decretos que tengan que ver con la sanación mantras que tengan que ver con la sanación para potenciar tu energía amorosa yo soy perdón yo soy sanación yo soy amor o simplemente la palabra amor o simplemente decretos yo decreto que a partir de este momento la relación con mi padre ha sanado y tenemos un vínculo amoroso y hay amor y no hay rencor y se diluye el rencor decretalo sentilo los decretos las afirmaciones los mantras a medida que uno va haciendo este proceso te van sintonizando en un nivel de conciencia además vos estás decretando para tu vida hablo así porque uno tiene que hacerlo con seguridad decreto la sanación entre mi padre y yo entre mi madre y yo hay solo amor no hay más reproches ahora esos padres no es que nos abandonan completamente sino que quedan en forma simbólica dentro de uno quedan los arquetipos el padre o la madre en algunas cartas de tarot sale el padre la madre en el tarot convencional ese padre y madre son los arquetipos que vibran dentro tuyo en el tarot convencional si sale el emperador podría ser el padre podría tener la energía del padre y esa energía se está reflejando en ti tú tienes el padre y la madre también simbólicamente dentro tuyo como tú ames a tu madre probablemente trates a las mujeres tú puedes decir amo a mi mamá fue la mujer más importante de mi vida y maltratas a tu hija y a tu esposa y eres machista entonces estos son momentos para repensar cuál es la relación con mi esposa con mi hija con mi esposo con mi hijo con mi hija con mi hijo es importante entender que esto es un momento de replanteo porque la posición de uno en la vida cambia uno asume más responsabilidad asume de alguna manera más poder porque una de las personas ya no va a estar más en la familia la gente que está en la edad productiva productiva cree que es más importante por algún motivo claro por producir dinero muchas veces porque está más en movimiento tiene más juventud que la gente que está en la última etapa que es una etapa más de sabiduría y espiritual y cada etapa tiene su magia su energía y es distinta la energía la conciencia en una persona adulta 80, 90 años 75 años no sé que ha transcurrido una vida que tiene un aprendizaje y que está vibrando en el amor si es así en tu familia tú tienes la responsabilidad de construir esa sabiduría en ti y si no la tuvo tú también tienes la responsabilidad por supuesto que hay muchísimas técnicas por ejemplo está el psicomanteum psicomanteum es una técnica muy poco usada donde vos hablas con la persona que murió mirándote al espejo y en algún punto de tanto hablar la terminás viendo al espejo eso pasa es un fenómeno psicológico también no es que solamente es un fenómeno de mediunidad o parapsicológico es un fenómeno psicológico eso pasa psicomanteum se llama hay un psiquiatra español que lo hace a mí no me gusta mucho esa técnica yo no la he utilizado no la he utilizado entonces los decretos las afirmaciones los mantras y empezar a trabajar tu espiritualidad porque viene un nuevo desafío tu vida cambia a partir de este momento entonces cómo tú quieres vivir la vida la vida de tu padre de tu madre se terminó cómo tú quieres vivir la vida de ahora en adelante cómo quieres vivir la vida quieres aprovechar la vida o quieres seguir cometiendo los mismos errores tener las mismas carencias quizá te lo heredó tu papá tu mamá bueno no